Bueno pues parcer, aquí vamos saliendo de la bella ciudad de Bello Que la verdad lo único que tiene de lindo es el nombre No mentiras Bello tiene unas cosas muy destacables Por ejemplo una de ellas es la comida Ustedes aquí vienen y encuentran de todo Aquí hay hamburguesas re baratas y super ricas Alchipapas, mejor dicho a nivel de comida Bello, me parece re brutal por lo económico que es Y por lo grande también Y como todo tiene sus zonas buenas y sus zonas malas Pues acompáñenme que vamos a otra dirección A recoger un papel que dejó Un compañero que va para Bogotá Y terminamos en Laureles Pero esos tramos yo no se los voy a mostrar Me los pongo en la cabeza Este lado se llamaba Bella Vista Es como un complejo de barriecitos Un poquito estrecho Como pueden ver Como pueden ver Ay, 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 lo sentí Levantamos todo ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy cercando No, no, no. Así liviano brinca mucho. Y estas calles están más bien regulares. Ese mamá marrado. ¿Sí lo viste? ¿Cómo no? ¿Te llamas? Yo no sé, pero van a caer ya para que no les caiga. Entonces si se va a caer se va con caneca y todo. ¡Ah, qué carajo! ¿Y qué barato? ¡Ah, qué barato! 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 ¡Ah! Ya creo que esta parte de acá se llama Playa Rica Por aquí sí he pasado yo varias veces Es un poquito muy estrecha Pero no Aquí el casco es opcional Listo, en todo bello Que la moto tenga papeles también es opcional Yo creo que aquí ya cambia el barrio aquí no me quiero que esto es la mesa 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 Definitivamente esto es la mesa Se supone que el de al lado tiene el paro Aquí no paran Y si paran es encima de Dios Unos momentos después Uy yo creo que nos toca subir esa loma Pero no, que tenga giro a la izquierda Cercamos de girar acá y nada más bien No me quiero que esto es la mesa ah que primaria hacemos que sale volando salsa algunos centímetros más tarde a medellín bogotá autopista medellín bogotá hay 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 que adelantar por la derecha desde donde estamos no, atrás estamos ahí escucho, no, actualízalo porque se lo puso más que se hace Está como el otro auxilio, le digo yo, hey, sacate la calculadora del celular, yo te digo una suma. No, Marica, es que está antes de calculadora, y yo, ¿qué celular no tiene calculadora por dios? No sé si ya está tranquilo. ¿Cómo notar el GPS o me huele bicho? ¿Esto no quiere actualizar o me huele bicho? No, papá. Y le doy vista previa, vea por dónde va a ser chingada. ¿Y para qué le dan vista previa? Te va a gonorrar que ni quiera dar. Si ni quiera le... No, que no huele bicho. ¿Cómo te va a dar si tenés puesta es Medellín? Tenés que poner es tu ubicación y autopista Medellín-Bogotá, no Medellín y autopista Medellín-Bogotá. Te va a gonorrar. Póngala Medellín-Bogotá. Póngala Medellín-Bogotá. Te voy a buscar, ¿cierto? Póngala Medellín-Bogotá. Autopista. No, aprendas a creer. De ahí hablamos. Autopista Medellín-Bogotá. Huele bicho. ¿Dónde le doy ya? Otopista Medellín-Bogotá. Tengo que buscar en elити. Otopista Medellín-Bogotá. Un minuto. ¿Eso así es? Sí, pero espérame que necesito ver otra cosa. Espero que me llego a esta ubicación. Téngalo ahí. No me cierres aparte. Esto como es de estrecho. Y bueno pues, parceros, ya estamos llegando a la salida de Bello. Voy a dejar este corto videíto para que se entretengan, para que conozcan la bella ciudad de Bello. ¿Listo? Nos vemos en una próxima. Voy a pelear aquí con el autiviar.